Dice para acá y al lado para Verona, el terrible Verona, ¡viene! Suena para el otro abrazo, esto es el VIX, el VIX Recuerdos Una canción que es al ser muy reclamada, una canción que la piden en toda la presentación VIX Recuerdos Con la vida ya se arrepentía, si hoy se va mucho a extrañar Música 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 Música